Y que viva Nicaragua bendita y siempre vive. Sandino vive, la lucha sigue. Patria libre, o morir. Compañeros, hoy miércoles 13 de noviembre, damos a conocer nuestro movimiento sandemista 4 de mayo. Nos movilizamos en contra de los enemigos de la democracia, de la democracia real y la justicia social. Los enemigos que están en contra de nuestro pueblo. Nos presentamos aquí, delante de este local, que representa los intereses de quienes se han declarado enemigos del pueblo. A ellos les decimos, no pasarán. ¡No pasarán! 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 A ellos les recordamos, que los hijos de Sandino, ni se venden, ni se rinden. ¡Jamás! No somos un movimiento afiliado al gobierno. Somos pueblo organizado. Apenas estamos empezando. Apenas estamos empezando. Escuchen bien. Apenas estamos empezando. Somos pueblo organizado. Somos pueblo organizado. Y nos estaremos movilizando mientras el espíritu joven de patria de los malos hijos de Nicaragua pretenda seguir amenazando la paz de las familias de nuestro pueblo. Condenamos sus planos golpistas. Condenamos sus planos golpistas. Condenamos su fascismo. Recordamos su somocismo. No lo olvidamos jamás. Y ante esos nefastos principios, estamos listos para defendernos. Hoy, más que nunca, reivindicamos la consigna. Aquí, Nicaragua Libre. Aquí, Nicaragua Libre. Aquí, Nicaragua Libre. Y les digo hoy, y les decimos hoy, Contra el golpismo somocista. Contra el fascismo vendepatria entreguista. Eterna y aguerrida rebeldía sandinista. ¡Patria Libre! ¡Vamos Libre! ¡Entre fuerte! ¡Venciamos! Y quien recuerda este libro, quien recuerda estas palabras, recordará que aquí se recogen estas palabras de Sandino. La libertad no se conquista con flores, sino a balazos. ¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Aquí Nicaragua Libre! ¡Aquí Nicaragua Libre! ¡Aquí Nicaragua Libre! ¡Aquí Nicaragua Libre! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la dignidad de Nicaragua! ¡Que viva!